Dios le bendiga, Iglesia. Estamos aquí con otro episodio de Conociendo a Mis Hermanos. En este día tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestra hermana Estel de la Cruz. ¿Cómo se siente, Maretele? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Dando gracias a Dios porque me miraron. Para poder estar aquí, este, compartiendo un poquito de la vivencia. Nos alegramos de que la tengamos aquí. Ya me dijeron que usted tiene suficiente testimonio para escribir un libro. Así que vamos a ver cuántos capítulos tocamos este día. Dígame, hermanita, ¿cuántos años usted tiene en el Evangelio? Bueno, yo me convertí el 17 de enero del 94. Ok, del 94. Sí. Ok, 28 años en el Evangelio. Sí. Me imagino que usted tiene experiencias por pila. El Señor me hizo el llamado a los 14 años. Yo tuve un sueño, por medio de un sueño el Señor me llamó. Yo tuve un sueño que me paré frente a la puerta de mi casa y miré al cielo. Y cuando miré al cielo, había millones de lienzos saliendo del cielo. Eran blancos, blanco, algo que replandecía con letra negra. Y ellos salían y volvían y se desaparecían. Y volvían y decían, Cristo viene, Cristo viene. Y yo en el sueño, yo empecé a gritarle a todos los vecinos, salgan a ver, salgan a ver lo que está aconteciendo, salgan a ver. Pero cuando terminé de ese sueño al otro día, yo recuerdo que yo se lo hice a todo el mundo. Así mismo como lo tuve en la noche, a todo el que tenía la oportunidad, yo se lo decía y decía, wow, y todo el mundo me decía, wow, y no te va a convertir, y no te va a convertir. Esa tarde yo salí a casa de una amiga y le hice el sueño. Y ella era cristiana, no sé por qué, no tengo contacto con ella. Y ella me dijo, muchacha, dice la Biblia que dichoso y bienaventurado, el que el Señor llama por sueño. Y yo le digo, sí, pero yo no quería porque a mí me gustaba el maquillaje y entonces en Santo Domingo estudiaba RT. Y yo no, yo decía, ay no, yo no quiero maquillar, y cómo, yo quiero maquillarme. Y me gustaban los vestidos muy cosas y no, 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 no. Y me devolví, yo recuerdo que me devolví. Pero después de ese día, no pasaba una semana sin yo tener un sueño. Algo el Señor me mostraba. Yo digo que cuando Dios tiene un propósito con alguien, no hay diablo que lo estorbe. Y alguna vez nosotros somos duros de ser. El Señor nos está llamando para usarnos. Y nosotros haciendo caso, o me hizo. Y esa era yo. Yo decía con tanta emoción todos los sueños que el Señor me daba, cómo me mostraba la salvación. Y yo seguía igualita. Igualita, igualita. Y yo recuerdo que en una ocasión todavía yo no tenía a mis tres hijas. Porque el papá de mi hija y yo nos juntamos, yo con 15 años. Y yo no tenía a mis hijas. Y yo me sueño que yo estoy con tres niñas. Con una prima mía, se llama Josauri. Estamos en una calle que es One Way. Una vía. Y en ese sueño, mientras yo tengo las dos niñas agarradas y ella tiene uno, yo la veía que ella tenía una niña. Anuncian que hay un toro que está destruyendo, acabando. Lo que es la teniente Amardo García, en la hermana, venía acabando. Y nosotros teníamos, ya sabes, juventud. Salíamos a bailar los fines de semana. Y recuerdo que siempre nos quedaba que una peseta o algo así. Eso lo comprábamos de Yanique. En ese mismo, yo estoy parada en ese mismo sitio con dos niñas. Y cuando anuncian que el toro está acabando, está destruyendo todo. Yo le digo, Josauri, tenemos que entrar a un lugar para poder salvarnos. Y le digo, agarra a esa niña y metámonos debajo de esa cama. Pero cuando entramos debajo de la cama, yo con dos y ella con una. Yo le dije, aquí no estamos seguras, no va a haber. Lo que está afuera acabando con la humanidad, no va a haber. Al frente de ese sitio donde estábamos metidos, ante lo que había en ese tiempo, lo que había era un prostíbulo. Pero en ese instante, en el sueño, yo lo que veo es una iglesia. Y yo le dije, entremos a esa iglesia para que nos podamos salvar. Y cuando corriendo, cruzamos la calle y entramos, la iglesia tenía unos 10, 12 escalones, algo así. Y cuando subimos ya el último escalón, se aparece una señora alta, una mujer bien alta, trieña. Y me dice, no, esto es para los escogidos. Y nos devolvió, no nos permitió entrar a la iglesia. Y yo desperté en el sueño, yo desperté en Huerta López. Yo, Dios mío, ay, me voy a perder, pero nada, si acaso omiso. De ahí era una detrás de otro, sueño tras sueño. A dos casas de mi casa estaba la iglesia de Dios de la profecía. Estaba la pastora Silvia Sander, pastoreando. Y frente a mi casa era que se daba en la campaña. Y yo recuerdo que yo me sentaba en la acera, así me gozaba con todo eso, himno. Y yo me gozaba, y yo, fréjomeme. Pero nada de aceptar a Jesucristo como mi salvador. No, no, no quería. A mí me gustaba, lo veía tan lindo todo, yo veía todo tan bello. Pero, no, no. Sigo, de ahí tengo mis hijas, y seguía el Señor tratando conmigo, tratando conmigo de una manera especial. Si te digo, hermano Chamil, que alguien me dio un tratado, en mi vida soy mentirosa. Nunca, nunca nadie me pasó un tratado. En eso, tengo mis tres hijas. Y el primero que me llegó fue del Mori, el hijo de mi hermano que murió ahora. A los nueve meses, mi mamá y yo lo cogimos. Y para mí, ese era mi bebé. Ese era mi niño, ese era mi bebé. Él nació en el día nueve de noviembre del 81. Ese era mi bebé, hasta que nacieron mis tías. Como quiere mi bebé. Lo amo. Pero en eso, sigo haciendo Chamil, caso omiso. El Señor llamándome de diferente manera. Y nada. Y pasaban cosas. Yo recuerdo que en una ocasión yo nací en un hogar completamente idólatra. Idólatra. Yo nací en una, este, eran idólatra, como te digo, toda la gente que se bautizaba, lo que es de Seibo, lo que, todos esos batalles, todos esos campos que tienen que ver con Higüey, iban a mi casa, a la casa de los abuelos míos, para los bautismos. Pero había algo, Chamil, que yo creo, ahora, después que acepté a Jesucristo como mi salvador, entiendo que cuando Dios tiene un plan con Dios, no hay diablo que lo estorbe. Desde el mismo día que yo vine aquí a esta tierra, Satanás quiso matarme. A los nueve meses. Y siguió así. Es algo, como te digo, Cuando nací, el cordón umbilical se abrió y una tía mía entra y cuando ve, mi mamá estaba en un charco de sangre porque se había dormido, toda mi sangre, toda la sangre se había salido. A los nueve meses me caigo de una mesa y un cubierto traspasa mi garganta. Y así era algo, tuve una infancia bien, como que ya tú sabes, pero el enemigo acechando, quizá para destruirme, y el Señor diciendo, es propiedad mía. En eso, vuelvo otra vez y te digo, tengo mis tres hijas y sigo, y sigo. Yadel Mori tiene 12 años. Yadel Mori tiene 12 años. Y yo recuerdo que yo preparé una botella de vitamina. Y yo le di a todos, mi grupo de muchachos, porque en mi casa ya tú sabes, fue un ejército. Y en eso le salen unos tumores en un brazo. Y nosotros no sabíamos, estamos bregando con un idólatra. Lo que decían era que brujería. Y era brujo, brujo, brujo llevándolo donde brujo. Y era un parásito comiéndole el tuétano. Le comía el tuétano. Y cuando ya los huesos no tenían el tuétano, se trallaban, se rompían. Duró en la angelita casi un mes. El primero que se le tralló fue un brazo. De ahí le dieron de alta en la angelita, no encontraron nada. Pero ya yo estoy tocada, porque era mi hijo que estaba ahí. Ya todo lo que está aconteciendo con Del Mori. Es mi hijo. Y yo corría donde alguien que antes era bruja, pero ya se había convertido. Y yo recuerdo que en ese proceso, en ese proceso de Del Mori, yo corría donde ella ora conmigo, ayúdame a orar. Yo no quiero que Del Mori se muera. Yo no quiero que mi muchacho se muera. Y corría donde ella. Cada vez que acontecía algo nuevo, yo corría donde ella. Ya ella me hablaba del amor de Dios. Y me decía, Esther, tú tienes demasiada cosa que el Señor ha hecho para contigo. El Señor te ha hablado a ti de una manera tan grande, tan poderosa, tan linda, tan preciosa, tan especial. Y tú haces caso mismo. En eso, lo traen de la capital para las hermanas. Y yo estoy, yo voy, lo oigo a él desesperado, llorando. Era un dolor que, que eso no, le ponían todos los, como te digo, la inyección de, que se le pone a gente con cáncer. Y nada, no valía nada. Lo oigo desesperado, llorando. Yo entro al cuarto, y cuando entro, le digo, agárrame aquí, ya tiene 12 años. Y yo era así como, menos que Yesenia. Le digo, agárrame aquí, que yo te voy a agarrar por la cintura, para poder sacarlo. Cuando ya vamos saliendo para la sala, la piernita se le trayó. Él tenía un pantaloncito jean. Y cuando yo veo que una, una parte del hueso coge para adelante y otro, yo me volví loca y decía, no lo puedo soltar. Yo me volví loca. Yo decía, corran. Y tú sabes que en el país de uno, quizás tú no sabes, porque, pero cuando un vecino tiene un grito, todo el mundo se manda. Y todo el mundo, y especialmente, yo no sé por qué, pero la gloria de Jehová, en ese barrio todo el mundo me ama. Y yo, cuando yo tiré el grito, toda la casa se llenó de gente. Y cuando todos nos abrieron el pantalón, ahí llegó la tía mía, Mancia. Buscaron una minivan para llevarlo para la capital corriendo. Pero en eso, yo como que me volví loca. Yo dije, Jehová, yo tengo que aceptarte porque yo, Jehová, yo le decía, yo no quiero que mi muchacho se muera. Y le decía tantas cosas. En eso me mando, cuando ya se fueron a la capital, me mando donde Monín, Justina Sánchez. Y le digo, ay, Justina, y le explico lo que pasó. Y ella dice, Estel, Cristo te ama. Y ahí hablamos, oró conmigo. Eso fue en noviembre del 93. Y yo recuerdo que ya todo lo que yo escuché en diciembre fue música cristiana. Y yo dije, ya está bueno. Ya yo no quiero salir corriendo. Ya yo no quiero huir del Señor. Ya está bueno. Y yo recuerdo que ese 17 de enero, yo tenía la cinta de Olga Nova. Cadenas que eran irrompibles. Y cuando al lado había pasado un accidente, una olla de habichuelas, le había caído a un niño de un año. Y yo me mandé a ayudar, como siempre. Estaba toda sucia cuando ella llegó. Y ella, muchacha, tú sabes que el Espíritu Santo me mandó aquí. Ella es modista, de profesión. Y le digo, sí. Y me dice, sí, el Espíritu Santo me mandó aquí. Tú escucha esa canción. Cadenas que eran irrompibles. Y Cristo las rompió. Así eran tus cadenas. Porque yo les servía a Satanás. Cuando yo me convertí, ya yo estaba preparada para trabajar con los demonios. Yo les servía a los demonios. Y también Justina Sánchez. Y cuando ella llegó ese día, ella dijo, tú sabes que este, esa cadena era irrompible, pero Cristo la rompió. Escucha ese himno. Y así mismo yo caí de rodillas. No tuvo ni siquiera que decirme, yo voy a orar por ti. Yo caí de rodillas y hasta el día de hoy. Por la enfermedad de la mori, fue que yo le obedecía al Señor. Pero, en este, como dicen, en ese día de hoy. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, Chamele? Siguió una lucha a muerte. Siguió una lucha a muerte. Era todo el mundo, ya tú sabes, cuando uno se convierte en una casa donde no hay un solo cristiano. Era una batalla, como te digo, hay cosas que quizás no quisiera como, pero hay cosas bien fuertes. Todas mis ropas en ese tiempo que yo tenía no estaban como que adecuadas para ir a la iglesia. Y yo recuerdo que las regalé todas. Yo dije, me importa. A mí me importa. Tener que agarrar la sábana y envolverme. Y yo recuerdo que uno de esos días que yo iba para la iglesia, alguien de mi familia, me dijo, pero a ti te va a gritar esa falda encima. Yo le dije, que me grite. Me importa. Ya yo no estoy enfocada en nada de este mundo. Que me grite. Pero, Chamele, fue una, otra, otra. Ya yo tengo a Kenia. Que Kenia nació con problemas de corazón. O no problemas, no que nació con problemas de corazón. Que era otra. Yo estoy que viajo dos veces al mea la capital con Kenia. Desde que nació. Desde que nació. Habían veces que yo... No había ni siquiera para el pasar. Y no porque no, no... Sino porque el papá, ya tú sabes. Era un mecánico excelente. Un mecánico en la romana. En la romana es la compu, que le dicen. La computadora. Conocido por todo el mundo. Pero, imagínate. Los vicios y los deseos de esta carne. El que no tiene a Cristo, ya tú sabes. No atendía a lo que tenía que atender. Y yo recuerdo que un día yo me fui para la capital con Kenia. Y yo iba intoxicada. Yo no sabía. Cuando yo me paré a las cuatro de la mañana, me mareé. Y yo recuerdo que yo le dije, oh my God. ¿Qué tengo? Dios mío, ¿qué tengo? Y me dice ella, teipo, no vayamos. Y digo, no señor. Pero yo agarré y me puse una camisa manga larga, blanca. Y ya tú sabes, uno convertido desde los pies a la cabeza. Y cuando íbamos en el camino, en esa guagua, me fui en vómito. Me dice, Kenia, te dile. Porque las guaguas tienen un seguro que cuando alguien se pone mal, pues lo meten a un hospital. Le digo, no señor, nosotros vamos a ir a la capital. Te va a ver el médico y yo voy a regresar. Pero era que ya yo no tenía fuerza. Y ella me decía, teipo, dile aquí. Y digo, y si me dejan, ¿con quién yo te dejo? No señor. Yo, cuando terminemos de que examinen, regresamos a la romana y ahí yo voy al médico. Chamil, regresamos a la romana. Y entrando por la puerta de mi casa me desmayé. Pero ahí estaba llegando mi hermano, el que murió ahora. Y estaba llegando, me agarró, me calgó y me llevó al hospital. Me llevó al hospital. Era uno detrás de otro. Seguí luchando prácticamente sola. Sola. Cosa que uno quizás uno nunca, tú ve, no va a entrar en detalle. Pero fue fuerte, bien fuerte. Seguí. De ahí, agarro y me salen los papeles. A mi hermano Virgilio y a mí, al que murió los otros días también. El mismo día no lo dieron. Estábamos pedidos. Ya habían operado a Kenia el día 9 de diciembre del 99. Operaron a Kenia. Y a mí me dieron los papeles el 20 de septiembre de ese mismo año. Pero yo dije, yo no me muevo hasta que a mi hija no la operen. Ella estaba esperando cirugía en Corazones Unidos. Yo no me muevo. Mi mamá le celebró los 15 años a Kenia porque dijo, nadie sabe un día. Sí, porque mañana hay otro día. Se operó. Y de cinco que operaron en Corazones Unidos, la única que vive Kenia. El año eran dos niñas de 15 años y habían tres señoras. Y la única que salió de ahí viva fue Kenia. Cuando me llamaron e hicieron el récord de todo lo que, cómo yo debía cuidar a Kenia y que no podía salir hasta después de 25 días de la capital. Y me llamaron y me dicen, ¿usted tiene familia aquí? Y yo digo, no, pero yo con muchísimas familias. Yo estaba tan loca que yo ni sabía si tenía o no tenía. Y yo recuerdo que la mamá de Juliana me decía, pero ¿por qué tú lloras tanto? Era una fuente. Era algo que esto era grito, 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 grito. Y yo solita. Y yo miraba así para todos los lados y yo con tantas familias y yo sola aquí. Con tantas familias y yo sola aquí. Cuando me llaman y me preguntan, señora, ¿usted tiene familia aquí? Y digo, no. Pero en eso sale una señora, una de esas millonarias de la capital. Y dice, ¿cómo que no? Yo soy tu familia. Mi casa y tu casa. Mi chofer y tu chofer. Usted sí tiene. De preocuparte que a ti no te va a hacer falta ni a tu hija nada. Pero yo estaba, que yo escuchaba. Yo quedo registrado para el testimonio. Y yo recuerdo que yo la miré así, seguía llorando. Y llorando, llorando. Porque para mí, Kenya no iba a salir de ahí viva. Cuando en la noche una tía del papá de mis hijas me va a buscar. Y de verdad, Chamil, que yo he visto poca gente en mi vida que le sirva a Dios de una manera tan linda, tan, tan. Como que tú ves con el brillo. Es que tú, es que tú, es que tú, es que tú estando cerca de esa persona, tú como que te sientes como cubierto. Cuando yo vi a esa señora que en mi vida no la había visto nunca. Yo dije, wow. Yo lloraba y lloraba, wow. Esa mujer no encontraba. Había un grupo ya esperándome de su iglesia para orar por mí porque no me dejaban en corazones unidos. Ya a las cinco de la mañana del otro día, la cirugía de Kenya. Ya a Kenya entraba cirugía. Y Kenya era alérgica a la anestesia. Que había que anestesiarla y que despertara de una vez. Todo eso yo lo miraba. Y cada vez que yo veía que llenaban un papel. Y decían, ponían una carabela. Yo decía, se muere. Se muere, esa no vive. Pero yo quiero decirte, Chamil, que no hay cosa más linda cuando un pueblo se une. Cuando un pueblo se une, yo pude sentir, yo sentía los abrazos. Yo sentía las manos del pueblo en Villaverde, de esa iglesia en Villaverde. Yo sentía ya para ese entonces, nosotros, yo tenía a la pastora Iris. Porque yo me convertí con la pastora Silvia Sander. Pero ya para entonces, tenía a la pastora Iris en esa iglesia. Y yo te digo, oh Jehová de los ejércitos, Dios mío. Era algo, como te digo, sobrenatural. Era algo sobrenatural. La que me ganó a mí para Cristo me dio, yo me voy contigo para la capital. Pero el día antes hubo que operar al papá. Era para que yo fuera sola. Era para que yo fuera sola. Operaron al papá y ella no pudo ir. Ok. Y yo ahí, batallando, ¿cómo te digo? Porque cuando hay dos, un papá y una mamá. Pero sola. Ok. Seguía. Cuando al otro día, amanecí en ese hogar, que oraron, clamaron. Y te digo, fue la gloria de Dios. Al otro día de madrugada, ya a las cinco de la mañana, yo estaba parada frente a Corazones Unidas. Y mi tía y mi pastora estaban llegando. Yo la alcancé a ver, Iris. Estaban llegando. Ella se quedó tranquilita y esperábamos hasta que saliera de la cirugía. Ya casi a las doce del día salió de la cirugía. Salieron los médicos. Y cuando llaman la madre de Giné, yo le dije, pastora, vaya usted. Y me dijo, no, señor, vaya usted. Usted es fuerte. Vaya. Cuando él me dice la cirugía de su hija, fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Pero yo sentía, Chamil, yo sentía que era la mano de Dios. Era la mano de Dios. Me dieron. Y yo dije, yo desde que la saquen de intensivo, me la llevo a la hermana. Yo pensando en mi mente. Y el doctor dijo, no te atrevas. Y yo llamé y le dije, Blanco, primo mío, un hermano que tengo en España. Desde que Kenia salga, nos la llevamos para la hermana. Nos vamos creyéndole a Dios. O sea, mire, a los dos días. Yo estaba bajando la cama. Y el chailón se fue atrás. Y los puntos se le abrieron. Los puntos se le abrieron para la capital. Otra vez. Cuando llegamos esa noche, Juliana había muerto. La que quedaba, la niña que quedaba. Y yo le decía, señor, yo no lo voy a aguantar. Tú sabes que me veo. Algunas veces, ¿cómo te digo? Algunas veces yo veo a la gente que hace, uy, yo dice, ¿por qué dijo así? ¿Por qué dijo? Mira, hermano. Cuando tú tienes una relación con Dios, ese es tu papá. Y tú sabes cómo ir delante de Él. Y así como Él trata con cada uno de nosotros diferente, diferente. Él trata contigo de una manera, Él trata conmigo de otra manera. Mira, porque ellos hay unos que son obedientes, pero ellos hay otros que somos cabezas duras. Y yo soy una de esas. A mí el Señor ha tenido que darme bastante cocotazo para yo obedecer. Porque, no, pero yo no lo puedo hacer. Y no, porque yo esto. Y yo siempre pongo un pero. ¿Y por qué yo? ¿Y para qué? Buscándole siempre, como dicen en el mundo, la tres patas al gato, no sé. La quinta pata al gato. La quinta. La quinta pata. Buscando. Yo siempre busco. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? De ahí regresé. Y el día 15 de enero. De regresamos. Yo, yo a Kenia la dejé con un mes de cirugía. Un mes. Salí para Santoma. Con un mes de cirugía. Ya tú sabes. Eso era grito y grito. Kenia con 15 años, una con 11 y la otra con 12. Cuando llegué a Santoma, yo entré en enero, 15. Virgilio y yo. Mi mamá y Vicente y el hijo de Vicente. A Santoma. Cuando llegué a Santoma, ya tú sabes, cuando uno deja a sus tres muchachitas, ya tú sabes. Algo que a pesar de que tenía los papeles, uno termina de llegar. Uno no tiene con qué volver a comprar otro pasaje para volver para atrás. Uno primero, y estoy pensando en que ya mis hijas, el cónsul me había dicho, no te la doy porque tu niña esté esperando cirugía y no quiero desapartarla. Si no te la diera. Pero no quiero que estén desapartadas. De ahí, pasa el tiempo, yo cinco, seis, siete veces al día llamando a mis muchachas. Hubo una ocasión que yo como que, oh my God, yo dije, que hay tanto pasado, tanto trabajo. En fin, que estaba que ya ni le preguntaba a mis hijas, están orando, están leyendo la palabra, están yendo a la iglesia, tengan cuidado cómo se conducen. En esos días yo no le estaba, pero el Espíritu Santo de Dios usó a Yesenia y le dice, ¿qué te pasa? Que no nos está preguntando. Ten cuidado, te. Que dice la palabra de Dios, que nosotros somos diferentes. Ten cuidado. Con doce años. Y todavía tengo la carta por ahí. Y me dice, recuerda que el pueblo de Dios se amurallaba para que la cultura no se mezclara. Porque ellos eran diferentes. Eso eres tú, tú eres diferente. Y yo, ay Dios mío, por mi hija, tengo que mantenerme por mis hijas, porque entonces, ¿qué van a decir? Y el fin que es seguir. Y como dicen, batalla no es batalla. El Señor quería sacarme de San Tomo. Y yo decía, no. A ti mismo le decía. Y yo recuerdo que un día yo llego a la iglesia, yo le digo a una prima mía, le digo, Miguelina, vámonos temprano, porque yo quiero que Dios me hable. Yo quiero, yo quiero, yo voy hoy con mi cántaro boca arriba, yo necesito que Dios me hable. y están hablando acerca del Salmo. Nunca más he escuchado un mensaje común. Pero era como, era toda la petición, lo que yo le había dicho al Señor. Esa persona lo dijo. Y yo digo, ay Dios mío. Y digo yo, oye, que más, voy a comprar el pasaje, me voy. Ya mis hijos están aquí. Llegaron a San Tomo, no les gustó. Y ya mis hijos están aquí. Y mis hijas me llamaban, tey, nosotras no queremos estar solas. Tey, ven a estar con nosotros. Tey, ven a estar con nosotros. Y yo, yo no voy a ir para ahí a ganar ocho pesos la hora. No. Y a mí no me gustan los Estados Unidos. Yo les decía, a mí no me gusta. A mí no me gustan los Estados Unidos. Y así mismo me pasó en San Tomo. También desobediente completamente. Y yo, con mi pasaje para ello, venía el ocho de marzo. Y yo, no, yo no me voy. No me voy. Y le decía, vengan ustedes para acá. Y la muchacha, no, vamos para allá. Ven para acá. Que no. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Yo recuerdo que me pasó un accidente y se me rompieron dos costillas. Y cuando se, yo fui al hospital y me pusieron, porque eso no se, la costilla no se, no se puede enyesar. Esto hay que ponerle algo para que se enyesen cuando. y le digo yo a Modesta, Modesta, el sábado viene un predicador de Tortola, a mi hermano, para que me lleve. Porque yo no quería, eso era así que andaba. cuando nosotros llegamos y el predicador está preparado para, para predicar. Y, y descendió el Espíritu Santo como pocas veces yo lo he visto en mi vida. Y ese hombre baja donde a mí me dice, desobediente. Mira que te dije que te vaya. que espera que el diablo te mate. Oh, yo va de los, dije ya si me voy. Ahora si que me voy. Ahora si que me voy. El próximo jueves continuamos con la segunda parte de la entrevista de nuestra hermana Esther de la Cruz. Y yo no quisiera seguir siendo desobediente, Chamiro. Yo quiero obedecerle a mi creador. Yo quiero, como te digo, que cuando el Señor me llame, cuente conmigo. Que yo, yo sé que no sé hacer gran cosa, pero que cuente conmigo. Amén.